Bienvenidos al resumen digital del 8 de febrero de Andalucía Información.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. La Concejala de Cultura de Madrid pide que se retire la denuncia contra los titiriteros. La delegada de Cultura y Deporte y presidenta de la empresa municipal Madrid Destino, Celia Mayer, ha pedido a los servicios jurídicos que estudien la retirada de la denuncia interpuesta contra los dos titiriteros encarcelados por orden del magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y ha considerado intolerable que se encuentren en prisión. División interna en Carbures por el cese de su exjefe Tarragó. Las aguas bajan revueltas en el grupo industrial gaditano Carbures tras la abrupta salida de José María Tarragó, ex consejero delegado como consejero de la empresa. Tras ello, su desvinculación ya es total. El directivo catalán fue cesado en la Junta General del pasado 27 de enero, en un movimiento no recogido inicialmente en el orden del día, aprobado para esa junta en diciembre. De Teófila a los debutantes, un abismo de bienes en el Congreso. María Virginia Millán nació en 1983, justo el mismo año en el que una por aún casi desconocida Teófila Martínez debutaba como edil en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Ambas se cruzan ahora por los pasillos del Congreso de los Diputados tras ganar sus escaños en las elecciones del 20D. La primera en la primera incursión en la lista de ciudadanos por Sevilla y la segunda, todo un clásico ya, integrando la del PP de Cádiz. Nadie te avisa de lo que supone ser madre a los 40. La culpa es del modelo de sociedad que prioriza la carrera profesional y el ocio y que te vende la imagen de que ser madre a los 40 no conlleva ningún problema, cuando la verdad es que hoy las mujeres a los 40 están estupendas, pero tu reloj biológico tiene la edad que tiene. Lo dice Anabel, de 40 años, que acaba de ser madre de gemelos hace un mes. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email.